¡Muéstrale tus manos al protector de la patria en Caracas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Arriba Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! ¡Suba la mano, panita! ¡Porque vamos a ganar! La patria de Bolívar saluda al astro del fútbol mundial que hoy está aquí para escribir junto a nosotros la historia buena de la patria. ¡Una ovación de amor y cariño para Diego Armando Maradona! ¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Pelusa, por estar aquí con nosotros! ¡Te queremos, te amamos, te respetamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!